Bien, pues comenzamos con la piel de mano, vamos a cortar, me gusta utilizar dos tipos de reglas, en específico vamos a utilizar estas reglas que es 8,5 x 8, las wallets en específico como es una pieza, una figura geométrica, no utilizo patrón ni plantilla, ¿por qué? porque quien lo va a determinar el tamaño de la wallet va a ser la tarjeta de crédito y como yo la voy a acomodar, en este caso vamos a comenzar cortando 4,5 x 8, utilizo mi rotary y mi madre, sería 8 x 4,5 x 8, así mismito cortamos la piel de cerdo, para esta pieza vamos a utilizar la piel de cerdo de forro, ya la tengo previamente cortada, que es esta, vamos a utilizar la piel de barra que va a ser la que va a ser hacia afuera y vamos a utilizar crenolina para darle cuerpo, aparte esta pieza vamos a utilizar el zipper, el zipper para mi gusto, me gusta comprar los bollardas, lo abrimos, colocamos el carrito, le hacemos presión y lo enganchamos, una vez enganchado vemos que tamaño va a ser la abertura para el bolsillo, en este caso vamos a utilizar 4 pulgadas, lo medimos, lo cortamos con la tijera de los niños de la escuela, las 4 pulgadas, una vez cuadrado, podemos utilizar un pedazo de vivo o podemos utilizar un pedazo de piel de cerdo, que es más finita y lo ponemos a la parte de atrás, porque esto nos va a servir para que la pieza no se rompa a la medida que se usa, en este caso yo le puse un pedazo de vivo, lo cosí con mi máquina y así me sirve de protección, aparte cortamos 7 pulgadas y media, 7 pulgadas por 4 y media, esta es la pieza que va a ser el bolsillo y le hacemos una abertura con la misma regla, a 2 pulgadas y media y le damos media pulgada de abertura y ahí es que vamos a colocar nuestro zíperle, que quedaría de esta manera, quedaría de esta manera, ok, para colocarlo ahí, la pierna se le puede poner alfileres, por ende vamos a utilizar adhesivo, viene pega específicamente para la piel, pero en mi caso personal me gusta utilizar pega permanente que no tiene apenas olor, así me permite durar un poquito más de tiempo porque al uno estar respirando tanto químico o tanto tóxico, pues va a hacerle daño eventualmente a los pulmones, por ende que yo utilizo este tipo de pega, notando 2 frascos, le voy a explicar ya mismito porque aplicamos pega a la borda alrededor del zíperle y colocamos la piel sobre la abertura, sobre el zíperle, la abertura sobre el zíperle, ok, tapamos nuestra pega, porque utilizo 2 frascos, estoy en televisión, mírame en el canal 6, pico el pistilo, ¿para qué? para esto, lo voy a demostrar, esta es la parte que se utiliza para el cierre, tenemos la parte de de afuera, la parte de adentro y la crenolina, ahí vamos a utilizar la que yo le piqué el pistilo, vamos a pegarlo, bueno hasta ahora yo creo que vamos bien, estamos usando el pegamento, sí, ¿este pegamento es? pega permanente, pero apenas tiene olor, ok, ¿tú lo utilizas en el cartón que va? la pega, la utilizo como si fuera los alfileres, ok, en vista de que yo puedo pasar un alfiler a través de la piel, pero ¿qué sucede? cuando estoy haciendo una pieza, en lo que paso un alfiler me va a tardar mucho tiempo, por ende pues tengo que utilizar pega como medida de fijación, muy bien, ¿cómo la toma? la toma de una titana, quedaron todos, estaba maquiado con los trabajos de ella, gracias, increíble, pegamos pieza con pieza con pieza, ok, a los mercados que hayan ido y a las freias que hemos auspiciado, tendremos una pequeña pausa y regresamos en digital, ok, le hacemos los roditos con el rotary, que es esta pieza, la hacemos rotos, aquí, vamos a hacer esta pieza aquí, muchas personas lo marcan pero ya con la experiencia, llega un momento dado que uno puede desarrollar la habilidad de hacer la línea derecha, una vez que estén todos los rotitos a la vuelta redonda de la pieza, sería como esta, que linda, pues comenzamos a coser, el hilo se mide a la vuelta redonda dos veces y buscas un área donde puedas entonces luego esconder el hilo, eso entra fácil, si porque como ya hicimos los rotitos, comenzamos a coser, o sea que no hay que hacer fuerza ni nada, no, la fuerza se hace cuando se están haciendo los rotitos, ok, esa es la parte un poquito que sigue un poquito más de fuerza y pues la destreza para poder hacer la línea derecha, que hilo es ese? este hilo de crochet, de crochet, ah ok, número 2, ok, me gusta porque si notas tiene un brillito, si, no es que todo está precioso, pero a ti te gusta todo así brillantito, ¿sí? si, fasion, 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 fasion. O sea, yo tengo una ramilla. ok? ok, una vez que uno haga la vuelta redonda ¡Gracias!